Que esta masa, que esta masa integrada por maestros, por profesores, universitarios, por estudiantes, pero también por las iglesias, los compañeros evangélicos, los compañeros de la iglesia católica, las enfermeras, los odontólogos, los pianallistas, las nuevas sociedades, los campesinos, donde está Manuel Matos, donde está el presidente de Baháñez, de los agricultores, de los aviceleros, las juntas de vecinos, compañeros, como se ve, esta impresión ilumina del sentir popular al cual se ha sumado el colegio médico en toda su extensión. Aquí tenemos, ya mencioné, la de Pérez y de los maestros. Los sectores progresistas, en sentido general, es una marcha inclusiva, compañeros. Es una marcha de todos, de todas y hasta de todes, todo el que quiera, cabe aquí. Bien, bien, bien. A todos, a todos y a todas, nos toque en algún momento de la vida, ser paciente o familiar de algún paciente. 21 años pasado, desde que se promulgó este adefenso, esta zarosa estafa llamada Ley de Seguridad Mundial, que solamente ha servido para generarles beneficios obscenos al sector financiero con la complicidad de los diferentes gobiernos. En esta oportunidad, compañeros, el colegio médico, quien lo diría, se ha hecho acompañar de decenas de sociedades especializadas. Aquí tenemos hoy al presidente del colegio de cirujanos, el doctor Brito, que marchó con nosotros. A la presidenta de la Sociedad de Pediatría, a la presidenta de la Sociedad de Pediatría, a la presidenta de los médicos familiares. Tenemos al doctor Moreta, de los ortopedistas, y por supuesto, a un baranero. Gracias. 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 Gracias.